Alrededor de 18 millones de pesos serán ejecutados al concluir la inversión de la única fábrica de medicamentos líquidos del país. Ubicada en Bayamo, en la provincia de Granma, la industria está insertada en un ambicioso proyecto para el desarrollo tecnológico que permitirá la certificación de buenas prácticas en la fabricación de medicamentos. De ellos 9 millones en divisas totalmente convertibles. Esta inversión está en todo Medellín, desde la calidad de la energía hasta el almacén de envases que están viendo aquí. Se destaca una planta para el tratamiento de agua, el sistema de almacenaje de envases y otras que también mejoran las condiciones de trabajo de los obreros. La moderna tecnología procedente de Italia y Francia ha sido instalada por especialistas europeos y actualmente trabajan brigadas de La Habana y Holguín. La población ha estado preocupada por un grupo de productos de los cuales nosotros producimos, pero ya han estado arribando algunos recursos y nosotros debemos incorporarlos a la producción. Más de 40 renglones fabricados aquí se insertan en el cuadro básico de salud del país, afectado hoy por el bloqueo a Cuba. Hay algunos productos, por ejemplo, que los tenemos afectados por un reactivo o un material de referencia, como es el caso del alprazolán, que lo tenemos todo, pero por el material de referencia está afectado. Entre las alternativas implementadas por Medilip para el enfrentamiento al nuevo coronavirus, estuvo la producción a escala industrial de medicamentos naturales. Están las árabes de aloe y el imefasma, que son indicados para las afecciones respiratorias, y el extracto acuoso de aloe, solución viscosa, que es un producto que ayuda a mejorar la salud del sistema digestivo. Otros nuevos medicamentos ya han sido registrados y serán producidos más adelante, de acuerdo a la entrada de materias primas al país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.